jajajaja ...tambi ando pedo la vieja ¡Ay! ¡Anda pedo! ¡Uno catorce! 3, 2, 1, ahora Dale, dale, dale No creo, no creo que nos tenga más agallas Dale, dale Dale, dale, dale Compadre el toro Dale, dale, dale Va record, 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 record Dale, dale Dale, dale Es que así tenía que hacer la vuelta, recibe Dale, dale Rebaja, hijo Muy cerca, Didi, no igual están Dale, dale Dale, dale Dale 51 segundos Guayaremos Gane, gane, gane Me he librado de pegarme la comida Me he librado Me he librado de pegarme la comida Es que el propio ¿Por qué no vas a ir, compadre? ¿Puedes ir a ganar? Comadre No, no me voy a comer, compadre No me voy a comer, no me voy a comer No, es que el resto es el resto Ya, si esto Están los elotes, va Si esto no es tan lleno Ustedes mismos están poniendo retos, ve No, vos trajisteis traer retos al borracho El de la cebolla No, es que yo digo que no hay que renegar va por el reto, sino que uno en el próximo traer unos tocados Ajá Mucho volteado Así lo estoy agarrando yo, tengo que agarrar todo Aunque así no le de dentro, no es al chile Así no le va a alcanzar Al chile si no le de dentro Dele, dele Vésele las cucharas a los jalapeños Compadre, póngala conmigo Marilla, que ha coseado una mano, pues Yo esto no lo voy a comer Compadre, está haciendo que ir, pues Ya Ya Ay Marilla, hoy te tocó Marilla Vésele, chumelo ¿Me intentas? Si No, yo no me chico No, yo no me chico Yo no me chico No me chico No, yo no me chico No me chico Quitole compadre jeje No me chico Jajaja Supriendo el reto Pero se que ellos tienen que hacer Que no chico A veces nos toca reír y a veces nos toca sufrir mucho Compadre, huevo a turo Me tocó sufrir con esa hija Vale, yo me lo mordo el suyo los retos bonitos son no traje no traje no traje no traje uno no dijo que iba a caer ajo querida ajo querida el pecho me lo dio ajo ya comieron ay me socaste el limón me da alergia por lo menos 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 queremos que este es el ultimo para irme para la casa a morirme ya el que lo pares el paja vos lo pasa si lo paso pero me da socazón no hay uno que a uno socazón di que le da de diarreal que le da pues me da como alergia que me soca la garganta y no puedo respirar la cara pierde vamos a venir de allá vamos a dar dos vueltas de gato vamos a llegar donde esta limón lo vamos a pelar a como sea y lo vamos a comer al que se lo coman mas rapido ahí es perdicha yo también yo no puedo pelar y cual va a ser el reto la penitencia hay la penitencia cuando lleva dos ajos yo mejor me como los ajos hay mascaras no vino echamos cuenta vamos a poner los cargadas en la cancha la cátedra lo come no me importa yo sea lo que sea yo lo hago pero limones pero intente si lo voy a intentar si lo voy a intentar pero yo por mi saluda porque no hace que me soca la garganta la vez pasada porque me tomo un poco de agua para que no me haga reloj no 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 mejor 20 sentadilla pero en cuclillas asi 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 mañana no me puedo levantar mañana no me puedo levantar de la cama no esta bueno no tiene que brincar asi pero tienes que brincar para arriba asi unas patas de la camina pues esperes que te las haces asi temblando las canillitas pero no no pero lo que tiene que hacer las piernas tiene que ir hasta aqui asi 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 no ve pues que no no la hace bien es que no que tiene que ser asi 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 como un hincapó tanto un hincapó no tiene que bajar ahi 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 no es que duele ahi 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 por tiempo también por tiempo como sea no pero primero lo tienen que pelar porque si 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 lo si lo come mincho con toda y cáscara es avance no es vale con cáscara porque sabe que es pelado tiene que pelarlo y enseñarlo si lo pelas con los dientes y lo pone otra cáscara y pues otra cosa ajá pero si lo pelas así con los dientes si lo pelas con los dientes si lo pele va a cortar pedazos y va a cerrar una porque si lo pelas con los dientes si lo pele así los pedazos que llevan acá no tiene que estar chelito si no trae el otro no ya pelarlo no venite no 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 lo tienes que pelar cuando llegues aquí lo vas a pelar y te vas a comer no peguele una mordida y lo pelas con las uñas ajá a modo de pelarlo no se va a comer y que no tienes uñas pues ve ahí esta la uña ve te ayuda a pelarlo ni más hombre compadre lo jodieron compadre lo jodieron no mira que por aplaudir y ustedes la comen compadre lo jodieron con las uñas le voy a cortar compadre vayas vayas me pegan una vaca chonero ¿le puede? ya vuelen a ver hombre vean el hijo ¿quién primero? a ver va a Mincho ya por dale Mincho y el limón déjelo aquí espérate que te diga el tiempo no es que lo cuando andan la vuelta para estar los chocos es que aquí tienes que ponerlo no hombre cada quien que ande un limón si por eso no porque ahí lo va a poner y él va a venir de transporte el tiempo y y no veo la una 321 ahora si hay de trampa lo repite si hay de trampa lo repite el martes va a arder la uña y no para un niño con las uñas ¿y ni una tiene uñas? bien, y todas las tienen apágale con el dedo sin uñas te ayudo pelar el limón te esperen el lomo con las paredes caballo empamado ya diga que este marido mire el rea no va a agarrar a ti como te comiste bolado vas a hacer el rea te va a agarrar y no te lo comiste en la salsa amarilla no te lo atragaste por el vaso me va bajando el vaso te va a joder con lo que sale ahí me dio risa que ya no me pude a la puerta de gato con lo que sale como me rio le digo si estaba y Mincho por ejemplo dale mi niña porque todo le miraba las marinas no digas que no no digas que no a vos te tocó un rosado anda te estorba la garganta muy chiquita si lo que pasa es que usted no esta acostumbrada no la han abierto bien si quizas la niña marisola el limón dije que la dejaba el melón pues si ya se tranquiliza ahorita estan vigiando unos seres humanos que temporada a que hora fue Minjun vamos a llegar mañana hay estas dos brocheros le falta gran pedazo ya perdí se puede tocar hacer la dentadilla ay dos limones verdes cuantos lo tienen ustedes? yo me golpeé las uñas y yo me agarro el palito un poco no te tiraste 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 dos veinte ahí llegaba un video completo dos veinte Mincho acordate te fregaste el dedo no te tiraste no te tiraste no te tiraste si la jodieron si la jodieron dale compadre si la habían jodido dale va Chumelo papo Chumelo 3,2,1 ahora dale dale compadre yo tengo uñas pero no con este dale con este dale con este dale 1,99 1,99 2 2,2 2,20 si la Karen dice que este dedo yo me lo di le gusta a mi yo también le gusta ma si ella es la que quiere decir que le guste aún no lo mete espérate hombre me está quitando tiempo ese es el dedo chapa ese es el dedo cosquilloso y usted por qué lame yo voy a quitar un volado el sebo aquí es que es amarillo yo te yo te le quita el tiempo esta enorme hay otro dedo le va a decir estoy teniendo una pieza quiero ver ya lo pasa acá vea los estoros no pero si esta poniendo cachetón compadre vea el hombre vea un minuto dos minutos un minuto un minuto yo voy a la ultima pues es la ganadora yo voy a la ultima yo voy a la ultima pues es la ganadora